Bien, vamos a mencionar a una lista de esos posibles colaboradores y que nos excusen por las redes sociales, aquellos que por equivocación o por error no podamos mencionar por el tiempo que nos fue ya tomado encima. El señor Adalberto Castillo, radicado en Estados Unidos, y a su distinguida esposa Jacqueline, al señor Ángel Bienvenido Sánchez y su esposa Ana Cora, Anita. Vamos a mencionar a los hermanos García Molina y asociados, la gran maravilla, esa gran tienda que tenemos frente al ayuntamiento, Farmacia La Buena Fe, Farmacia Amistad, Farmacia Luisandra, Doctor Leónidas Peña, Empresas Bototón, Grupo Médico Baní, Centro Médico Regional, Clínica Peravia, Perabria Industrial, la famosa, Nini y Blanquito, la Coca-Cola, Wilson Carrasco, cariñosamente Chihuahua, que está con nosotros hoy, Doctora Vianera Bello de Col, Hielo Cubitos Peravia, Agua Eliecer, Agua Las Minas, Agua Don Andrés, Ingeniero Quique Peguero, Señor Joaquín Bautista, encargado de Medio Ambiente, La Panadería y Repostería de Santia, Chacho Landestoy, Alcalde Municipal, Licenciado Santo Ramírez, Diputado, Licenciado Municipal de Sufranjul, Diputado, Licenciado Celó Arias, Diputada, Obispado de Baní, Colegio Nuestra Señora de Fátima, Banilejos Unidos en el Exterior, Alianza Banileja, Ayuntamiento del Municipio de Yaguate, Con su emisario, que vino hoy, el señor Andrés Andúja Luzo, cariñosamente Pico, Ministerio de Cultura, la Gobernación Provincial, Panadería y Repostería Guasupán, Papelería Peravia de Mayra Baez, Ingeniero Rafael Ubrí, Ferretería Maleteco, Asociación de Detallistas de Baní, Panadería y Repostería Caubano, Laboratorio Monina, De Los Santos, Pinturas y Más, Asociación Peravia de Ahorros y Préstamos, y el señor Juan Esmerido Castillo, que está con nosotros en esta gran tarde. Vamos a agradecer infinitamente a Eclis Cepeda y Orquesta, que cada año nos brinda sus equipos y su música, nos brinda su orquesta y sus equipos, también Daniel Pineda y su maravillosa orquesta salsera, Sombras Azules, Luis Señor Libre y a Tony Medrano y Orquesta, que está con nosotros hoy, entre otros. Así que esas son las palabras de motivación y que podamos todos disfrutar de nuestro día, de Santa Cecilia, Día del Músico. Oliver Pimentel en los controles, así pues, muchas gracias y ya ustedes saben, que podamos disfrutar de todos. Vamos a hablar el cañonazo, porque yo no trates de comer, porque no tengo que beber un abrazo, cuando suene la noche campanada, y todo se comienza en la feria, le vas a morir, vamos a salir, deseando que regrese el santo día, y a tu salud brinda de comer, pero yo brinda de comer, a tu salud brindare, No brindaré, no brindaré No brindaré, no brindaré Reloso y S. Reloso y S. Reloso y S. Recitado en la acción de los barrios de los bancos, Reloso y S. 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 Vengo baños de San Juan ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!